Tus sueños no te han ido, de vivir tu mar, todo eso concluyó. Y hoy no estás diciendo tan vacío, pues nunca más podremos intentar. Urišo, suñar, un gran felicitar, ya sin la vida mirar y por ti tu ya viví. Lo que tú no podrás jamás para disfrutar, les dicen que estás viva, pero muerta se que estás. Me puede terminar, tu muerte me ha rechido y otra vez me toca a mí llorar. Por las veces más podré yo soportar los golpes del destino sin poderme revelar. Nacer, morir, que broma sin piedad. Tu muerte y yo con vida brindas, no sé su soledad. Dejó de estar aquellos de hoy. Bien. Bien.